Me diga chumay, chumay, me diga a la palma, me diga chumay, chumay, me diga sobre la ventana, chumay, chumay, que mi amor la solicita, chumay, chumay, pero sube a la palma, cabra y chumay, 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 a la palma, me diga chumay, 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 porque también los ojos me dejo a tumbar, a la palma, me diga chumay, 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 para que me entienda, para que me entienda, yo la canta, chumay, chumay, pero el corazón de pena se ve a la palma, me diga chumay, y rico, 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 la pelucito, la canta, chumay, chumay, y a que van a ser hombres, vamos a ir. ¡Qué bonito! ¡Vamos, cariño! ¡Vuela, cariño! ¡Esta! ¡Ernesta! ¡Ah, qué linda, qué linda! ¡Buena, Michele! ¡Buenos paños! ¡Viva,89! ¡Viva, cariño! ¡Viva, academy! ¡Nace por la pila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!